Mi frescura hibernando está En el círculo polar Y las canas pronto invadirán A mi castaño original La mía estrella se entremezclo Con las estrellas del montón Como pichón quebrando el cascarón Voy en pos de mi resurrección Dar la vuelta al mundo en ochenta días Es apostar en contra de mi cobardía Es trofeo en mi vitrina Cada meta concluida Adornando el mural del autoestima Y si al volver a casa no me reconoces Mi viaje de éxito se fue Recuerdo tus palabras antes de embarcar Buen chance, buen bouillaje Laisser la frontière derrière Y tener tiempo a parcourir Tomber amoureux de la pres O retomber toujours sur sus pies A los árboles más altos Me trepé Ya cansado de roer Y otra perspectiva del suelo encontré Cuando del suelo me exilé Dar la vuelta al mundo en ochenta días Es apostar en contra de mi cobardía Es trofeo en mi vitrina Cada meta concluida Adornando el mural del autoestima Y si al volver a casa no me reconoces Mi viaje de éxito se fue Recuerdo tus palabras antes de embarcar Buen chance, buen bouillaje Meivere y diálogo Alguien 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 ¡Gracias por ver el ¡Suscríbete al canal!